La Iguana.tv. Diez años de verdad. Bueno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió la voz cantante de esta denuncia y amenazó con no acudir a la cita si no se convocaba a todos los países, cosa que finalmente cumplió. Esta conducta, hay que decirlo, fue imitada por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Hasta la tarde del martes, 25 de los gobiernos de los 33 países, 25 de 33, no es poco, ¿eh? Manifestaron de diversas maneras su disconformidad con este dictamen de la administración Biden, que está muy, muy, insisto yo, muy perdida esta administración en cuanto a decisiones geoestratégicas se refiere. En alguna medida, todos hicieron ver que el anfitrión se estaba extralimitando en su rol y advirtieron que esta práctica sentaba un muy mal precedente para el diálogo y la integración regional, cosa que, por cierto, no le interesa a los Estados Unidos, no ahora, históricamente. No hay nada que, a lo cual tema más Washington que a procesos de integración en nuestra América. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.